¡Suscríbete al canal! 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 Ricardo, estoy aquí. Parece el lugar donde los sintéticos van a morir. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Apolo. Nivel de riesgo de biocontención omega ha rescindidos todos los permisos. No tengo tiempo para esto. 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 Action. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? 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 ? ¿Qué? 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 ¡Gracias! 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 No metas a Ripley en esto. Solo quiere pasar página. Yo velo por los intereses de Weyland-Yudani. Y yo quiero salir de esta celda. Quizá podríamos llegar a un acuerdo. Quizás. Voy a grabar esto. ¿Entendido? Ya veo. La luz roja está encendida. Quiero datos. La ubicación del planeta y de donde encontrasteis la nave. Todo lo que tenga sobre el origen de ese organismo. Puedo decírtelo. Y la forma de salir de esta estación. Solo tienes que dejarme salir. Creo que podremos llegar a entendernos. ¿Qué coño pasa? ¡Taylor! ¡Taylor! ¡Sácame de esta celda! ¡Vamos! ¡Sácame! ¿Ripley? Lo he oído. ¡Gracias! 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 Tránsito privado a Apolo disponible. Suban para el centro Apolo. ¡Gracias! ¡Gracias! No, no, no. 50 deficiencias en nuestro sistema de tránsito. Tránsito con relleno al servidor mejorante Apolo y la torre de medicina y ciencia de Sebastopol. Estás en el piso que hay encima del centro Apolo. Esta área contiene los sistemas de apoyo de la inteligencia artificial de Apolo. El núcleo en sí está en el centro. Apolo evitó que Samuels anulara el bloqueo a distancia. Pero se aseguró de que al menos puedas conectarte cuando entres. Su seguridad es lo más importante. Por favor, infórmete cualquier avería inmediatamente.